¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Los saluda el original Zipitillo, ajá, del Salvador. Quiero invitarlos, ajá, a que asistan al Festival Internacional de la Pupusa a celebrarse en Milán, Italia, sí, en este 2019, ajá, por primera vez van a estar tres orquestas a la par de una discoteca llamada JL. ¿Saben ustedes cuáles son las orquestas? Ajá, la sensación tropical, el grupo libre, ajá, y la sonora latina, ajá, ajá, asiste con toda tu familia. Habrán platos típicos, concursos y diversión para todos, je, 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 y como invitados especiales desde El Salvador, su amigo el Zipitillo, el original, este que les habla, je, 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 y además los youtuberos los deschavetados. Ajá, ajá, y también quiero contarles que en ese festival va a estar también Danzarte, Mis Raíces, ajá, correcto. Y sin faltar los concursos, el comelón o comelona de pupusas y también la mejor pupusa. Ajá, 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 ¿y saben dónde va a ser? Ajá, va a ser Enviato Ferti, número 75, MM3, Metroporto, Dimare, ajá, ajá, correcto. Para la entrada es de 12 euros, ajá, y preventa 10 euros, ajá, patrocinan, eh, patrocinan Feliz Viaje, eh, pupusería Costa Azul y otra radio calidad. Ah, así es que no se pierdan asistir al Festival Internacional de la Pupusa, este próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este próximo 10 de noviembre, Festival Internacional de la Pupusa en Milán, Italia, ajá, nos vemos.